Teófilo Marcelino Andújar Sánchez Muchas gracias, doctor Teófilo Marcelino Andújar Sánchez Bienvenido a esta vista pública para postulantes de este Tribunal Constitucional Hemos establecido un protocolo de cinco minutos donde usted va a tener una presentación libre y en esa presentación usted le puede informar al Consejo de sus credenciales académicas, de su hoja de vida o de cualquier otra información que usted considere pertinente para la evaluación que estamos realizando Después de concluida esa participación libre de cinco minutos entonces los miembros del Consejo podrán hacerle preguntas por un espacio no mayor de 15 minutos Tiene usted ahora la palabra y deseamos la mejor de la suerte Gracias, señor Presidente de la República Un saludo cordial para el señor Presidente y los demás integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura agradeciéndole sobremanera la oportunidad que me han dado de exponer nuestras aspiraciones al Tribunal Constitucional La formación académica nuestra abogado, politólogo Tenemos cierta experiencia, cierto grado de experiencia en la administración pública porque desempeñamos funciones administrativas en lo que entonces era la Secretaría de Estado de Deporte desde 1979 hasta 1992 En el 98 fuimos designados por la Suprema Corte de Justicia como juez suplente de la Segunda Circuncrición del Distrito Nacional Posición que ocupamos por aproximadamente ocho meses y en esa ocasión fuimos designados juez titular de ese mismo tribunal que es el juzgado de paz de la Segunda Circuncrición 1 de agosto del 2003 fuimos designados juez de intrusión de la provincia de Santo Domingo Ocupamos posteriormente funciones de juez de intrusión en el municipio, en la provincia de Elías Piña en el sexto juzgado de intrusión del Distrito Nacional y en el 2004 fuimos designados por la Suprema Corte de Justicia como juez de la duodécima sala penal Posteriormente, en el 2008 fuimos designados juez miembro del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional de donde se nos envió a ocupar la misma posición en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional Tenemos una experiencia de aproximadamente seis años fungiendo como juez de órganos colegiados como son los que le acabo de mencionar Posteriormente, ocupamos por cuatro años la octava sala de la Cámara Penal de donde el 16 de diciembre del 2016 fuimos designados juez presidente de la Cámara Penal del Distrito Nacional compartiendo de manera concomitante las funciones administrativas de toda la jurisdicción penal del Distrito Nacional y la función jurisdiccional sustituyendo los jueces faltantes por periodo corto como vacaciones, licencia o permiso Ese es en cuanto a la experiencia administrativa en la experiencia académica tenemos 16 años impartiendo docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la Universidad Católica de Santo Domingo e iniciamos en la Universidad del Caribe allí desempeñamos la cátedra de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal General hemos presentado nuestra candidatura con base al criterio de que 21 años de experiencia jurisdiccional nos hacen acreedor de mérito suficiente para seguir tutelando derechos a través del principal órgano de control constitucional de la República Dominicana Bueno, muchas gracias concluyó doctor Sí, sí Muchas gracias doctor por su presentación ahora si cualquier miembro del Consejo Nacional de la Magistratura quisiera hacer alguna pregunta le pasamos al consejero Víctor Fadul, diputado Buenos días, muchísimas gracias señor presidente Buenos días Teófilo Andúja A principios de semana pudimos observar en los medios de circulación nacional la posición que fijó el Episcopado Dominicano con relación al tema del aborto me permito citar dicen que el aborto en cualquier circunstancia es una flagrante violación a la Constitución me gustaría saber su parecer al respecto La Constitución de la República desde 1900 la modificación realizada en el 2010 establece el derecho a la vida desde el momento de la concesión es una disposición constitucional a la que en principio nos debemos todos los ciudadanos dominicanos hay como usted acaba de señalar un debate nacional sobre la posibilidad de que se ha practicado el aborto en tres causas alegadamente justificadas pero en principio todo hacedor de ley como son los jueces administrador de la ley y de la justicia deben regirse rigurosamente por las disposiciones constitucionales los tratados y convenciones internacionales y la propia legislación adjetiva Muchas gracias Otro miembro del Consejo tiene la palabra tiene el Presidente de la Suprema Consejero Luis Enric Moley Buenos días Maestrado Teófilo Andújar Gracias Según su criterio ¿es posible que un Tribunal del Poder Judicial al momento de ejercer el control difuso sea parte del criterio del Tribunal Constitucional? No Las decisiones del Tribunal Constitucional tienen un carácter elga orden sea oponible a todo el mundo vinculante en consecuencia obliga a todos los órganos del Estado incluyendo los órganos del Poder Judicial a acatar irrestrictamente esa decisión Muy bien le damos la palabra entonces al Senador Bautista Rojas Buenos días Doctor Andújar Sánchez Sí En lista de que me desempeño actualmente en el Senado de la República con el Senador representando la provincia hermana Mirabal y dentro de nuestras atribuciones está la ratificación de los tratados de convenios internacionales El 185 de la Constitución manda el comportamiento del Tribunal Constitucional con relación a su función de control preventivo antes de que el convenio llegue al Congreso ¿Qué opinión tiene usted de esa función del Tribunal Constitucional? Yo entiendo que una de las principales funciones del Tribunal Constitucional es el control preventivo de la Constitucionalidad Es una función muy delicada y procura que las leyes aprobadas por el Congreso que la Facultad Constitucional del Congreso Nacional de aprobar las leyes que siempre sean aprobadas conforme a las disposiciones constitucionales Perdón Presidente yo me refiero exclusivamente al tema de acuerdos internacionales y demás o sea ¿Qué valor le da eso? Los acuerdos los tratados y convenciones internacionales tienen un valor en algunas ocasiones siempre que vayan en beneficio de la población en beneficio de los derechos fundamentales supra constitucional o sea por encima de la Constitución claro hay un asunto de interpretación que siempre estará sujeto a un debate Muchas gracias ¿Alguna otra pregunta al doctor Andújar señor?